De la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, esperad y apresurad la venida del Señor cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habita la justicia Por tanto, queridos hermanos mientras esperáis estos acontecimientos procurad que Dios os encuentre en paz con Él inmaculados e irreprochables Considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación Así pues, vosotros, queridos hermanos, estáis prevenidos Tened cuidado de que no os arrastre el error de esos hombres sin principio y perdáis pie Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno Amén Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por la mañana sacianos de Tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo Que Tus siervos vean Tu acción y sus hijos Tu gloria Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios, Herodes para hacerle una pregunta capciosa Se acercaron pues a Él y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Traigan una moneda para que yo la vea Se la trajeron y Él les preguntó ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron Del César Entonces les respondió Jesús Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y los dejó admirados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!